El contacto con Marce Ortiz, que está con Claudia Bringas. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. La presentación que hace diferentes fuerzas políticas de la oposición y estamos con la candidata concejal por la lista que encabeza Eduardo Escopa, que promueve a Eduardo Escopa como candidato a intendente y que encabeza en los concejales Miguel Beso. Bueno, Claudia, gracias por recibirnos. A un mes de las elecciones, ¿cómo es el cuadro de situación que usted nota, que usted percibe y que han hecho también amplio a las otras fuerzas políticas? Bueno, nosotros advertimos que la situación de la ciudad, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, no está para nada saldado, entre comillas, sino que estamos preocupados porque pese a los descensos de los últimos días, no es una tendencia absolutamente estable y consideramos que para el día 29 de noviembre se va a dificultar el tema de la realización de una elección con las características que se predestenden en el ámbito de la ciudad. En consecuencia, lo que hacemos con otras fuerzas políticas, como el UCD, como el Partido Respeto, es sobreponer el interés, diríamos, no particular, sino el interés general, en este caso la salud y los riocuartenses, y planteárselo a la Junta Electoral Municipal con datos concretos. No solamente con los fundamentos de la propia Junta que tuvo en cuenta para suspender las elecciones, dos veces anteriores, sino también con datos concretos, con datos que el propio Ministro de Salud de la provincia ha efectuado, con datos que son preocupantes, inclusive no se ha expuesto por cuestión de tiempo, pero el Consejo Médico de Profesionales de Córdoba ha puesto el eje en esto y se ha preocupado por la situación sanitaria, porque no tienen recursos humanos suficientes. No está para nada determinado cuál va a ser el pico de la pandemia. Nosotros advertimos que puede ser una situación estacional, simplemente, pero les voy a dar un dato que creo que puede ser interesante, porque ahora nosotros siempre reflejamos en que tardíamente qué es lo que está pasando en Europa. Vuelta otra vez los casos. En España, puntualmente, se estableció una especie de semáforo, ¿no? Y se estableció cada 15 días y por 100.000 habitantes. Si había más de 50 casos, ya había una alerta. Estamos hablando de 50 casos por quincena cada 100.000 habitantes. Si había más de 150 casos, entre 250 y 250, ya era grave. Y más de 250 era sumamente extremo y preocupante. Nosotros, el promedio semanal, esta semana no lo tenemos, hablamos de 700, 800 casos. Entonces, digo, estamos advirtiendo que esto puede ser un problema muy grave y no sabemos si lo vamos a poder manejar. Claudia, como parámetros que en su momento vislumbraba la misma gente de la Junta Electoral Municipal, eran las elecciones en Bolivia, con una especie de test de lo que vendría. Este hecho, digamos, de que haya habido cerca de 250, 300 personas, ¿no es, crees, indicador de que se puede hacer? Porque eso lo manifestaba en otra cosa. Sí, es un parámetro sumamente endeble, digo. Imagínense que nosotros, promedio por colegio, podemos tener 2.500 personas votando por cada uno de los colegios. ¿Y qué clase de dirigentes seríamos nosotros de convocar a gente que participa, que tiene afinidad con nuestra expresión política, de decir, che, anda vos, toca el timbre, anda vos a entregar un folleto, anda vos, tenés que ir 8 horas a un colegio con 2.500 personas para controlar una elección. Me parece que es una cuestión también de responsabilidad de la clase de dirigencia. ¿A qué nos estamos exponiendo? Entonces, todos esos cuestionamientos deben ser previstos. No solamente puntualmente en el día de la elección, sino previo. Porque hoy la campaña, que teóricamente está lanzada... Perdón, ya se lleva 15 días. Es imposible hacerla. Si uno respetó, es imposible hacerla. Yo no puedo, insisto, en mi caso particular, yo convivo con dos pacientes de riesgo, con dos pacientes de riesgo, mi padre y mi esposo. Entonces, ¿cómo puedo ser yo, decirle a alguien que simpatice con nosotros, anda y toca del timbre, entregale un folleto, hablalo, presentate? Es imposible, es muy difícil. Digo, es una realidad, es algo tangente. Y es algo que la gente también percibe. Digo, no es que uno sea un iluminado, es algo común. Cuando uno sale y habla con la gente, te dice, che, yo no voy a votar, tengo miedo. Entonces, ese miedo es concreto, hay que traducirlo. Y la idea que encontramos, evidentemente, es la Junta del Electoral Municipal, porque es la que tiene que resolverla en definitiva. Claudia, esta decisión, por lo pronto, digamos, en esta conferencia de prensa, es acompañada por Respeto y por la UCD. Correcto. Estamos trabajando también con otras fuerzas políticas, obviamente no a las fuerzas mayoritarias, porque evidentemente el oficialismo está empeñado, como dé lugar, a realizar una elección. Y hoy por hoy, el principal partido opositor, aparentemente, solicita la suspensión de una elección en septiembre por 300 casos, ni sin muta, por trabajar en una campaña electoral y proponer una elección con más de 7.500 casos. Entonces, digo, bueno, me parece que las otras fuerzas que también tenemos el mismo grado de representación en el sentido de participación en la Junta Electoral, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Digo, hay un bien común, que es la salud. Independientemente de que cada uno de nuestros espacios tenga propuestas propias, ideologías propias, digo, esto nos atañe a todos, y así tenemos que trabajarlo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Se presenta un petitorio en la Junta Electoral? ¿Qué tienen pensado hacer? Sí, nosotros ya hemos presentado, ya hemos enviado vía mail a la Junta Electoral, desde cada uno de nuestros espacios, exactamente el mismo pedido. Que precisamente creo que nos unió el trabajo en esto y el esfuerzo, porque la nota está vinculada con datos de la realidad. No hay un componente político en esto, ni de ideología, sino simplemente datos, que hoy por hoy son muy preocupantes. Sí, Javi. No, brevemente, para preguntarle a Claudia, uno piensa, la pandemia, vamos a salir ante esta situación, especulamos en algunos meses más, hasta que la vacuna no aparezca. ¿Este pedido va atado a eso? ¿Esto no se va a solucionar sanitariamente la situación de un día para el otro? O sea, ¿cuándo vamos a votar en ese caso? Nos preguntan desde estudios si hay una propuesta, digamos, por una fecha tentativa, es decir, la pandemia probablemente siga, es muy difícil una prosecución del mismo, o que más allá de esta merma de casos podamos llegar a tener algún viso de solución con la pandemia. ¿Hay una propuesta de fecha? No hay propuesta de fecha tentativa, digo, me parece que lo que, eso se puede establecer, digo, pero lo que excluye a todo es la preocupación por la salud pública, digo, tampoco nadie maneja las fechas concretas. Pero llama la atención, digo, que a medida que los casos estallan en todo el país, prácticamente, oviemos esta cuestión de que puede ser una elección, inclusive la propia campaña, que teóricamente, como hacía referencia ya en Peso, un generador que no estaba previsto y que realmente puede tener consecuencias que nosotros desconocemos. Y a ello hay que sumarle el hecho de que desde el municipio, tampoco tengo la garantía, personalmente, de que puedan cubrir, en caso de que haya un contagio masivo, las cuestiones sanitarias, porque ya lo hemos probado esto, 5 meses sin caso, y en menos de un mes tenemos 5.000. Entonces, evidentemente, no estaban las alertas que correspondían. Por suerte vino la provincia y tuvimos gendarmes, tuvimos ejércitos, tuvimos gente del COE, de la provincia, que dieron una mano para salvar esto. Pero digo, las autoridades locales estuvieron en falta en muchos aspectos. Claudia, la última. Si ratifica a la Junta Electoral Municipal la fecha del 29 de noviembre, ¿la van a acatar igual? ¿Van a seguir con la idea de presentarse? En el caso de ustedes y la fuerza que están hoy. Es una cuestión que en nuestro espacio está en discusión. O sea, cada uno en los espacios que nos presentamos ha tomado posturas diferentes. Algunos dicen, bueno, sí, nos vamos a presentar, otros no, lo están discutiendo como en el caso nuestro. Todavía no está definido eso. Entonces, nosotros consideramos que hoy por hoy es imposible, si quiere, llevar adelante una campaña electoral. Entonces, en ese marco, bueno, la elección, la verdad que la visoramos más que problemática. Gracias, Claudia. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, ese es el cuadro de situación, Javi y Paula. Estos 7.600 casos que ya tienen la ciudad desde el 20 de marzo hasta hoy hacen mella precisamente en la cuestión de la estructura argumentativa de la no realización el 29 de noviembre. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la Junta Electoral cuando se ha presentado precisamente este petitorio, presencia de UCD, presencia de respeto con su candidata Intendente Lucía de Carlos y la palabra que tuvimos de Claudia Obringas, quien es candidata a concejal por el espacio de escopo. Bien, eso justo quería repasar, las distintas fuerzas políticas que estaban allí y si hay posibilidades de que se sume alguien más a este petitorio o por el momento está cerrado este grupo de tres. Está abierto, está abierta la posibilidad digamos para que se sumen, por lo pronto han sido tres las fuerzas políticas del caso que se han sumado a esta posibilidad, tanto Lucía con respeto como UCD y Claudia Obringas de la fuerza política de escopo. Muy bien. Gracias, Marce. Hasta luego, Pauli, muy amable. Bueno, esto está ocurriendo ahora en vivo y en directo está nuestro móvil desde el lugar en donde se sostiene este petitorio y se explica el por qué los argumentos de este pedido de reconsideración de la fecha de las elecciones a un mes. No falta nada, queda un mes, cuatro semanas nomás según lo dispuesto hasta el momento por la Junta Electoral con los protocolos correspondientes, con los diferentes análisis que se han venido realizando a lo largo de estos meses para que efectivamente hasta el momento queden para el 29 de noviembre las fechas de realización de las elecciones.